¿Qué tal? Bienvenidos al Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. Mi nombre es Antonio Atolini, ya saben, como Atole, pero con doble T. Hoy es un programa importante porque vamos a hablar sobre lo que Morelos ha considerado una de las medidas pioneras para el respeto y procuración de justicia para un sector poblacional importante, las mujeres. La alerta de violencia de género que está declarada en el Estado de Morelos recientemente ha sido una manera importante que el gobierno del Estado ha utilizado para reconocer los derechos de todas y todos, porque una mujer acosada, una mujer violentada, es también un acoso y una violencia en contra de la sociedad en su conjunto. Este programa está comprometido con una causa feminista y por lo tanto esta mesa está completamente llena de mujeres para que hablen desde su experiencia, desde su expertise, desde la posición relevante que tienen en política pública sobre cómo la alerta de violencia de género está impactando positiva o insuficientemente en el Estado de Morelos. Y para ello me permito presentar a la siguiente mesa. Tenemos a la doctora María Teresa Domínguez Rivera, quien es doctor en ciencias políticas y fue diputada local por el cuarto distrito de Cuernavaca y presidenta de la Comisión de Equidad de Género en la legislatura entre 2012 y 2015. Actualmente se desempeña como directora general de Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Muchas gracias por asistir. Gracias, Antonio. Tenemos también a la doctora Sonia Frías, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 15 años de experiencia como investigadora en distintas instituciones, tanto en España, México y Estados Unidos. Sus líneas de investigación han sido la violencia contra la mujer, contra los niños y las niñas, acceso a la justicia y la familia. Muchas gracias por asistir. Gracias a ustedes. Tenemos también a la maestra Iraíza Ortega, licenciada en Derecho y secretaria técnica de la Comisión Estatal para la Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres. Muchas gracias por asistir. Gracias, buenos días. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la arquitecta Flor de Cire, coordinadora general de la Asociación Civil Comunicación e Intercambio para el Desarrollo Humano en América Latina, organización pionera del feminismo popular en América Latina desde 1965. Es defensora de derechos de las mujeres para tener una vida libre de violencia y sus derechos políticos. A su vez, es consultora en igualdad de género. Muchas gracias por asistir. Gracias. Bueno, como saben, tenemos una regla y nada más. Es la única regla dentro de este debate que en el estado de las cosas procuramos siempre que sea libre y honesto, que es la regla del minuto. Entonces, ya se les ha explicado un poco antes de entrar al aire. Entonces, quisiera ver quién quisiera empezar con la regla del minuto para que en un minuto, que nuestra audiencia recuerde ello, tiene de manera libre y sin interrupciones, un posicionamiento sobre su postura. ¿Quién quisiera iniciar? Yo. Magnífico. Adelante. Un minuto. Bueno, pues el tema da para mucho, pero primero que nada hay que definir qué es la alerta de violencia de género, que emana desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y este es un mecanismo legal que garantiza y protege los derechos humanos de las mujeres en un contexto de violencia con una estrategia definida desde el estado. Obviamente, con todo este contexto que tiene el estado como haber sido el segundo para que se le decretara la alerta de violencia de género, pero es el primero con el mecanismo actualizado desde la ley porque las leyes sufren modificaciones y este mecanismo se modifica en el inter del primer decreto y el segundo y Morelos es pionero efectivamente de todas estas implementaciones de acciones en favor de las mujeres para eliminar la violencia de una vez por todas de la conducta humana. Magnífico. Muchas gracias. ¿Quién quisiera seguir? ¿Arquitecta? Gracias. Para hacer así como volteado el mes en el mes. Bueno, pues en un minuto lo que me gustaría plantear, precisamente retomando que lo dejaste muy caro, esta es una mesa feminista, es positivo en el sentido de que tengamos una declaratoria desde hace cerca de 20 meses, pero sin embargo es insuficiente. Desde la sociedad civil organizada, desde el movimiento feminista, lo que queremos aportar en esta mesa es hacer de la alerta de violencia de género un buen ejercicio de gobernanza, más allá de que pareciera que este es un asunto de grillas o de diferentes perspectivas. Yo creo que lo que podemos en esta mesa es abonar desde sociedad civil, academia, instituciones, gobierno, a un buen ejercicio de gobernanza para realmente sentar precedente en una buena implementación de una alerta de violencia de género. Muchísimas gracias. Sí, es verdad lo que comenta la arquitecta y lo que mi compañera Tere ha comentado. La alerta de violencia de género es un mecanismo para la implementación de políticas públicas que tiendan a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida. Sin embargo, es muy importante visualizar que la violencia feminicida es el grado más alto, el último grado de violencia en el que sufren y sufrimos las mujeres. Previo a ello, hay una serie de violencias, tipos, modalidades que tenemos las mujeres y que también deben de ser atendidas desde su prevención. Y es por ello que el Estado, atendiendo la alerta de violencia de género y aún previo a la alerta de violencia de género, ha implementado políticas públicas. Sin embargo, es importante que la ciudadanía conozca por qué se emitió una alerta de violencia de género. Y a mí me gustaría retomar en este breve minuto que la alerta de violencia de género precisamente se emitió por la falta de políticas públicas en favor de los derechos fundamentales de las mujeres. Doctora. Bueno, pues a mí me gustaría decir que, pues para declarar la alerta de violencia de género, que pienso que es un mecanismo transitorio y de emergencia, porque así lo marca la ley general de acceso y así también lo marca la legislación homóloga en el Estado, se declara en un contexto, como muy bien ha comentado, de violencia feminicida y en un contexto también en el cual el Estado ha sido incapaz u omiso de atenderla. Y es por eso que el objetivo de la alerta de género es garantizar precisamente la seguridad de las mujeres, detener y erradicar la violencia en su contra y eliminar determinadas desigualdades. Entonces, es un instrumento de emergencia, porque tampoco podemos vivir constantemente en emergencia, y para eso lo comparo yo con el popo, con el volcán. Entonces, es importante tener en cuenta que es una acción de emergencia para atender concretamente estas situaciones de violencia hacia las mujeres. A ver, y vamos a hacer parte también de este trabajo es no solamente incorporar a la discusión pública una dimensión importantísima de violencia que vive el 52% de la población, 51% de la población, sino también hacer un poco de pedagogía política. Es decir, a ver, me estoy imaginando una persona que está viendo el programa y va a decir, pero si ni es tan grave, ¿qué les pasa? Si eso que le sucede es por su culpa, eso que sucede es por escandalosas, es por... Siempre habrá una manera de remitir la dimensión de violencia que le sucede a la mujer como algo que es ajeno a la sociedad, que es ajeno a la perspectiva de un hombre o de cualquier otra persona, y que además las hace responsables. Alguien que ve la dimensión de violencia contra la mujer y la entiende solamente como algo que es de su responsabilidad o que es ajeno a él, ¿qué le podrían decir? Que definitivamente tiene que ver con la conducta social, ¿sí? Porque el cuestionamiento es directamente a esa respuesta que la conducta social ha venido presentando. El Estado, efectivamente, como comenta la doctora, ha sido omiso en atender lo que la ley le mandata exclusivamente. Pero quienes están manifestándose en contra de las mujeres es un tema estructural socialmente hablando, es un tema que se viene practicando como una costumbre. La violencia y la discriminación como las mujeres está totalmente naturalizada, está totalmente posicionada en el imaginario del individuo en este Estado y en todos los demás. Son patrones de interacción con los que crecemos, que ya consideramos normales. Crecimos, lo aprendimos y lo reproducimos tan fácilmente que es muy difícil erradicar por esa razón. Y que no es normal. Y que no es normal, claro. Y no es normal porque es una construcción social. Es decir, la violencia de género se diferencia de otras formas de violencia porque está basada en determinadas desigualdades socialmente construidas, producidas y reproducidas a lo largo de la historia, que nos han posicionado a nosotras, a las mujeres, en una posición inferior a la del varón. Hay quien podría decir, bueno, es que es una cuestión biológica. Sí es biológico que tengamos determinado cuerpo, hombres y mujeres, pero esta posición de desigualdad social es socialmente construida. Entonces, la violencia de género ocurre porque las mujeres tendemos a ocupar posiciones secundarias en muchas esferas de la sociedad. Y no solamente eso, porque hay determinada ideología de género que sustenta esas desigualdades, las reproduce y en cierta manera también justifica esta violencia hacia las mujeres. Correcto. Vamos a dejar esta discusión en este momento aquí. Vamos a terminar el primer bloque de la mesa. Vamos a un corte y regresamos. Este es el Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. En esta ocasión es la alerta de violencia de género en el Estado de Morelos y la violencia en general de las mujeres. Regresamos. ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo bloque. Este programa, el Estado de las Cosas, es la alerta de violencia de género, el tema que estamos discutiendo hoy en la mesa, en una mesa en donde me acompañan puras mujeres, y es decir que soy bendito entre ellas. Estamos discutiendo ahorita en el bloque, previo al tránsito entre el primero y el segundo, sobre la situación de una compañera mía, con la que trabajo en Radio Fórmula, Tamara de Anda, que le mandamos un saludo porque yo sé que Tamara ve este programa, sobre la situación que ella vivió cuando un taxista se le acercó en la calle y le dijo, ¡eh, guapa! Y ella fue y denunció al Ministerio Público una situación de acoso. Y estábamos discutiendo sobre cómo es imposible para que una mujer en cualquier momento, en cualquier lugar, al hacer épsilon, tantitito distinto de lo que se espera de ella, y entonces una desbordada en su contra de críticas personales, ofensivas, sexistas, caiga encima de ella. Y entonces estábamos discutiendo un poco sobre esto y teníamos en este momento un intercambio que no sé quién quiera retomar para que vea a la audiencia lo bonito que estamos discutiendo aquí. A mí me gustaría retomar esto que mencionabas de pedagogía política. Correcto. Y yo creo que una clave es reconocer la forma en que se ha naturalizado la violencia, lo han comentado mis compañeras, pero sobre todo el ejercicio del poder que se da, que nos coloca en una situación de total desventaja, de desigualdad, y que no nos da la calidad de humanas. Es muy, quizás, difícil de entender lo coloquial que lo estoy diciendo, pero también es así de que no nos da la calidad de humanas, que las mujeres somos consideradas objeto sexual y que siempre tenemos que, ese es el mandato, tomar a bien el piropo, el acoso, como el caso de la compañera, y cuando... Que es también parte de una dimensión muy amplia de violencias, ¿verdad? O sea, el acoso, el hostigamiento, la intimidación, que podríamos normalizar como, ay, pues si es un piropo, y ahora los hombres, ¿cómo vamos a hacerle para ligar a las mujeres? Es que, qué horrible nuestro mundo, cuando no le podemos decir a la mujer, qué bonito su cuerpo. Hombre, creo que es parte también de una dimensión importante de violencias que incorporan también lo que venimos hablando al principio. Sí, y lo que queremos en el programa es, precisamente, como un primer ejercicio, reconocer esto. Entonces, cuestionarnos en la realidad en la que vivimos, de qué manera o no abonamos a la igualdad, a que las mujeres puedan acceder a la igualdad, a acceder al acceso, o de qué forma naturalizamos el ejercicio de la violencia desde nosotras mismas, desde nosotras, cuando cachamos que los varones ejercen violencia hacia nosotras. Entonces, colocando nuevamente el tema es, ¿cómo podemos, a través del programa de televisión, colocar el tema de la alerta de violencia de género, más allá de esta política pública de emergencia, que se reconozca la emergencia en lo cotidiano? Correcto, sí, porque existe una situación particular, y por eso es que el interés de esta mesa, que fuera solamente como, que solamente hubieran participantes mujeres, porque en la vida jamás, yo nunca voy a haber entendido, ni voy a poder entender, lo que es tener que entrar, ver a mi clóset y decidir qué me voy a poner, dependiendo si voy a utilizar o no el transporte público. Jamás, en la vida, nunca lo he tenido que hacer. A mí nunca me han piropeado, yo nunca me he sentido inseguro, yo, además, bueno, mido, no lo ve la mesa ahorita, pero yo mido dos metros, tengo una barba y parezco que soy bajado de algún soviet bolchevique. Yo nunca caminando por la calle me siento inseguro, pero es una dimensión que existe permanentemente alrededor de las mujeres, ¿no? Creo que es importante también de que hay un continuo de violencia, en la cual formas consideradas tradicionalmente como inofensivas, como menores, dan pie a que otras formas de violencia hacia las mujeres continúen existiendo. Es importante también hablar de la cuestión de las definiciones, es decir, un piropo, siempre que ustedes nos digan un piropo, nos lo vamos a tomar como una cuestión de violencia. Yo creo que es importante definir qué tipo de definiciones estamos. Si estamos definiendo la situación como una cuestión subjetiva, desde una cuestión legal o desde una cuestión objetiva. Pero para todas aquellas personas que dicen, bueno, ¿qué les pasa ahora a estas señoras? que se están quejando porque ahora no podemos ni decir piropos, ¿no? Me remite a la discusión que hubo en el año 1991 cuando en el Código Penal Federal se contempló el delito de hostigamiento sexual, que muchos de nuestros diputados decían que, ay, está atentando en contra de la identidad amorosa del mexicano. ¿Identidad amorosa? Sí, así decía. Y puede verlo en los debates del Congreso de Diputados, de la Cámara de Diputados. Pero hábleme usted de tú, porque yo creo que aquí ya tenemos la confianza posible para poder romper ciertas barreras de... Hombre, caramba. Yo creo que el tema da para mucho, lamentablemente, no tenemos tanto tiempo. A mí me gustaría que nos concretáramos en el tema. Si tú nos mandaste un tema que dice, alerta de violencia de género contra las mujeres, retos y alcances. Que habláramos de los alcances, ¿en qué momento estamos hoy? Es muy importante saber qué avances tenemos como Estado y qué carencias también para ir resolviendo los temas, sobre todo de las mujeres. Correcto. Estamos hablando mujeres aquí en esta mesa que de alguna manera tenemos elementos de defensa, criterios para salir y decir, no me parece tu piropo porque me faltas al respeto. Y tenemos el contexto además para decir, hasta dónde me estás faltando. Correcto. Pero, ¿qué hacen las mujeres de a pie? ¿Qué hacen todas las esposas? ¿Qué hacen las niñas? El Estado para capturar estas circunstancias de violencia y procesarlas. El Estado tiene tal reto, el Estado, que tiene que hacer institución la visión de género. Y la gente debe decir, ¿y qué es la visión de género? El Estado, primero que nada, debe tener muy visibilizado el problema. Y es una tarea que el Instituto de las Mujeres está llevando a cabo. ¿Y si lo está haciendo? Representando, sí, con quien nos lo permite con mucho gusto, porque esto también tiene que ver con una voluntad política. Te siento un poco frustrada en ese sentido. ¿Quién no te lo ha permitido? Bueno, pues... ¿Quién todavía en el gobierno del Estado de Morelos, la visión de género sigue siendo algo incomprensible? Hay funcionarias y funcionarios que no saben que estamos en una alerta, que no saben que es la alerta, y difícilmente se acercan al Instituto para pedir capacitación. Y eso es complicadísimo, ¿no? Pues eso es complicadísimo, pero el Instituto permanentemente publicita, promociona, invita a las titulares y a los titulares de las dependencias para que acudan a la capacitación. Enfoque de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género de forma prioritaria. No es lo único que hacemos. Ok. Sin embargo, me llama mucho la atención también y me ha gustado que iniciemos tocando el tema de dónde se origina la violencia, porque si estamos atendiendo una alerta es porque hay un exceso de violencia que estamos sufriendo las mujeres, y particularmente en ocho de los municipios de este Estado en los que fue declarada la alerta. Y creo que un Estado para que funcione debe de ser preventivo y no correctivo. Entonces, desde mi particular punto de vista, creo que el realizar políticas públicas de prevención ayuda más que tener una política pública efectiva de acceso a una justicia cuando ya ocurrió un hecho, o de una erradicación, porque siguen, estamos reconociendo que están sucediendo los hechos. Y creo que es muy justo este espacio de que las personas que nos están escuchando sepan y conozcan que para lograr una erradicación tenemos que iniciar con la prevención. Y que las mujeres entren en conciencia, los hombres entren en conciencia, nuestras niñas, nuestros niños, nuestras jóvenes, de que la violencia contra las mujeres no puede ser un hecho naturalizado. Ahora, ¿de quién es responsabilidad? Es decir, ¿son los individuos en su devenir social, cultural, los que son responsables de tener estos patrones de interacción? Un hombre que no es, es decir, los hombres o las mujeres son las responsables de no tener la suficiente cultura, de no tener la suficiente educación. ¿Podría ser? ¿Existe eso? Siempre en la discusión sobre estos problemas es la falta de educación. ¿O existe una dimensión un poco, llamémoslo un poco más estructural, de desigualdades, por ejemplo, laborales, desigualdades de género que se transversalizan a distintas dimensiones y que no necesariamente hacen responsable al individuo, sino a la estructura del Estado? El problema de violencia tiene múltiples, múltiples dimensiones. Es decir, si nos basáramos en un modelo ecológico, veríamos que hay subsistemas que interactúan entre ellos mismos. Por un lado tenemos el individuo, por otro lado tenemos el tipo de relación que el individuo tiene con otras personas, tenemos factores contextuales, tenemos factores estructurales y culturales. Entonces yo creo que es una cuestión que va más allá del individuo, va más allá de, como comentabas, ahora ya te llamo de tú, de la cultura, va más allá de la educación del individuo, porque la violencia, y me gustaría abordar algo así como muy rápidamente, va más allá... Abordemos eso en el siguiente bloque, que me acaban de dar la indicación de que tenemos que despedir este segundo bloque. Regresamos al Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. Estamos hablando sobre la alerta de violencia de género en el Estado de Morelos. No se vayan. De regreso en el Estado de las Cosas, estamos hablando de la alerta de violencia de género en contra de las mujeres, en este programa del Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. Y es momento de después haber tenido una discusión alrededor de las distintas dimensiones de la violencia, experiencias que son únicamente propias de las mujeres que la han vivido y lo han vivido a lo largo del desarrollo de su vida. Esta mesa se convoca ahora con las expertas que sí tengo en este lugar para hablar sobre la alerta de violencia de género, que es algo contra las mujeres, que es algo muy específico, que además tiene distintas aristas, no solamente por haberse instalado, ¿cómo fue el...? Decretado. Decretado. Decretado, sino también atendido, me estaban comentando ahorita, vamos a hablar de eso, por la Secretaría de Gobernación y el gobierno del Estado de Morelos. Por favor, doctora. Bueno, sí, es muy importante que en el marco del decreto que se establece el 10 de agosto del 2015, tengamos muy claro que el Estado tiene obligaciones. Ha tenido muchas obligaciones que cubrir, ha tenido que modificar estructuras, ha tenido que seguir intensamente en temas de capacitación, ha tenido que posicionar en la gente, en la población, el tema, porque es muy difícil que hagas una política pública y no involucres a la población que tengas un buen resultado. De tal manera que en todo este ejercicio, pues quiero mencionarte que también demandando de la alerta, tenemos un sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. ¿Eso en el Estado de Morelos no existía? Sí existía, pero estaba pasivo. Digamos, el problema puede que no haya existido antes, sin embargo, la solución, estos mecanismos de solución para el problema de violencia de género, sí son propios de este gobierno y se ha instaurado a partir de que se ha decretado la alianza de violencia. El sistema tiene un programa de trabajo, ¿sí? ¿Y qué es el sistema? Involucra a las dependencias del gobierno del Estado a que tomen cartas en el asunto de la violencia, a que desde su naturaleza, salud, atiende temas de salud, pero transversaliza la perspectiva de género en la atención a las mujeres, cómo trata a una mujer, cómo la recibe, cómo la canaliza, cómo la acompaña. El Estado tiene que ser responsable de dar acompañamiento. Y eso, perdón que siga insistiendo con esto, ese acompañamiento se da con profesionales de la justicia, con asesoría psicológica, hay recursos en ese sentido invertidos. Con la fiscalía. Con la fiscalía. Exacto, es fundamental la procuración de justicia y el acceso que ya mencionó aquí también, para que las mujeres realmente puedan capitalizar el esfuerzo del Estado en un momento dado. Yo creo que ahí está el estado de las cosas, ahí está el debate. Ahí está el estado de las cosas, magnífico. En la calidad de la atención, en que tengamos un sistema CEPASE, que socialice la información con la sociedad civil, con las defensoras, porque mientras nosotras no sepamos cuáles son las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación, se queda en un asunto solo gubernamental. Nosotras podemos reconocer que hay avances en la implementación de la alerta de violencia de género, sin embargo no son suficientes. ¿Avances en la implementación de la alerta de violencia de género? Sí, tenemos un programa Integra Mujeres, que le da toda la institucionalidad para que las recomendaciones que hicieron desde el grupo de trabajo especializado en el tema, se puedan trabajar, ¿no? Hay acciones de seguridad, de prevención, de justicia y de reparación del daño. O sea, el decreto de alerta no es simplemente decir aquí tenemos un problema, sino que se detona todo un trabajo institucional para dar... Oh, bueno, por favor, que sea la secretaria técnica la que nos explique sobre ello. Yo quisiera comentarles, inicié mi participación diciendo que había que señalar que era la alerta. La alerta se da a solicitud de una organización civil por el número de violencia feminicida que se daba en el estado de Morelos y particularmente en estos ocho municipios del estado. Es, efectivamente, como lo hemos comentado, un mecanismo de emergencia para la emisión de políticas publes gubernamentales que tiendan a prevenir, atender, sancionar y lograr la erradicación de la violencia feminicida contra las mujeres. Pero estos mecanismos se dan a través de medidas de prevención, de seguridad y de justicia y también de reparación del daño. Es por ello que este decreto del 10 de agosto del 2015 obliga al estado a realizar políticas públicas de emergencia en favor de los derechos fundamentales de las mujeres que han sido violentados durante 13 años, que fue a través de los cuales se documentó por esta organización civil la violencia contra las mujeres. Es el asunto, 13 años, es decir, de 2002... Del año 2000 a septiembre del 2013. Fue la temporalidad en que la organización civil documentó la violencia feminicida en el estado y es por lo que se decreta la alerta. ¿A qué se traduce esto? Que durante este tiempo hubo una escasa de políticas públicas en favor de la protección de los derechos fundamentales de las mujeres y principalmente en proteger su derecho a la vida libre de violencia. Es por ello que se decreta la alerta de violencia de género y este grupo de expertos que señala la arquitecta Flor de Cire, se conforma a través de la Secretaría de Gobernación para hacer un diagnóstico y una recomendación al estado para la implementación de estas políticas públicas emergentes para proteger a este sector evidentemente desprotegido y desatendido. Bueno, exactamente eso es lo que quería, posicionar históricamente donde estamos parados, porque si bien la violencia contra la mujer tiene raíces históricas y sociales que van mucho más allá de lo que cualquier gobierno pueda acotar, si existe, primero, una organización de la sociedad civil que presenta la queja frente al gobierno del estado. No, la Secretaría de Gobernación. Frente a la Secretaría de Gobernación, para decir, en el estado de Morelo está sucediendo esto. Así es. Existe este tiempo, esta temporalidad, 2000-2013, la violencia contra las mujeres viene en escala, no se ha hecho nada para atenderlo, no está funcionando, algo tiene que pasar y entonces este gobierno, ¿quién es el gobernador? No, la decreta la Secretaría de Gobernación. O sea, esto es de gobernación. Sí, lo decreta la Secretaría de Gobernación. Especialmente. ¿Quién? La Secretaría de Gobernación y la CONAVIT, la Comisión Nacional para Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. El gobierno del estado, y es muy importante también señalar esto, la violencia, el decreto de violencia contra las mujeres no se da al Ejecutivo, no se da a un municipio, se da al estado como entidad federativa y particularmente en estos ocho municipios. Luego entonces debe de haber una participación de los tres poderes, federal, estatal y municipal, de forma transversal, como bien comentó la licenciada Tere, pero también con una participación activa de la sociedad. Correcto. Con una participación activa de la sociedad. No se puede entender un problema social, como lo hemos comentado, que tiene diferentes matices y la participación activa también de la sociedad. Correcto. De hombres y mujeres. Del gobierno, obviamente, con la implementación de políticas públicas protectoras de los derechos fundamentales de las mujeres, pero con una participación también de la sociedad. Es así como el gobierno del estado reconoce, visualiza esta violencia contra las mujeres, acepta las recomendaciones del grupo de trabajo y conforma una comisión estatal para la prevención de la violencia contra las mujeres, exprofeso para atender el decreto de violencia de alerta contra la violencia de género contra las mujeres. Sí, a mí me gustaría comentar que creo que una cosa es atender las recomendaciones y otra cosa, todo el gran camino que desde mi punto de vista falta, que es evaluar hasta qué medida las acciones que se han venido implementando y que las organizaciones de la sociedad civil han argumentado que se han producido avances. Entonces, la propia Secretaría de Gobernación también así lo comenta, pero yo creo que el gran reto que nos queda es evaluar, evaluar hasta qué punto se está produciendo una mejoría sustantiva en las condiciones que detonaron la alerta de género. Entonces, yo creo que todos estos avances que ustedes comentan son notorios, notorios porque el Estado tiene género y el género del Estado es masculino, si no, no tendríamos institutos, secretarías de las mujeres, etcétera. Claro, el género del Estado es masculino. Totalmente, Catherine McEaton, Towards the Feminist Theory of the State, ahí lo tenemos. Es decir, el Estado sigue una lógica masculina que reproduce y invisibiliza determinadas circunstancias que nos suceden a las mujeres. Entonces, es importante que este Estado, que ya en el Estado de Morelos se han producido todos estos avances para combatir la violencia hacia las mujeres, pero el reto es evaluar hasta qué punto, y eso tenemos que hacerlo, no en algún momento, no sé cuándo, es ver si verdaderamente todas estas acciones han contribuido para disminuir esta situación. Me voy a quedar con esta idea, Sonia, parece que tienes el timing de siempre terminar tú la despedida del bloque. Hay que, regresamos para el siguiente bloque a discutir justo esta idea, para recordarla y que la tengamos presente, la temporalidad. La alerta es una situación de emergencia, falta evaluar, y si se evalúa y resulta positivo, se habría de levantar la alerta, el decreto terminaría por expirar. Regresamos al último bloque de la noche en el Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado, hoy hablamos sobre la alerta de violencia de género contra la mujer en el Estado de Morelos. Mi nombre es Antonio Atolini, como Atole, pero con doble T. Regresamos. ¿Qué tal? Bienvenidos al último bloque de este programa, el Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. Estamos hablando sobre la alerta de violencia de género en contra de las mujeres en el Estado de Morelos. Y la última pregunta que dejamos en el tintero pendiente a discutir fue si la alerta que fue decretada en agosto de 2015, que tiene con ello además todo un desplegado institucional de trabajo, de acompañamiento, de prevención, de sanción y de posterior erradicación de la violencia de género, habría que evaluar sus resultados, no solamente atenderlos, cosa que al parecer se ha hecho y se ha hecho con prontitud y eficiencia, sin embargo falta evaluar. ¿Quién evalúa el resultado de lo que el Estado haya hecho alrededor del decreto de alerta de violencia de género? Pues tendría que evaluar al gobierno federal, porque el gobierno federal es quien la emite. El gobierno federal también preside el sistema nacional PASE, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. Homólogamente en los estados, quien preside los sistemas estatales PASE son los secretarios de gobierno. Hay una responsabilidad siempre vinculada. Entonces Matías Quiroz en el estado de Morelos tiene la responsabilidad de la evaluación de ello. Es el presidente del sistema estatal PASE. ¿Y cómo va? Pero no, quien tendría que estar evaluando es quien la decreta. ¿Sí? Quien en un momento dado, claro. O sea, obviamente sí, está la ley, pero ¿no sería como evaluar ser juez y parte? No es ninguna garantía para el estado, si te están calificando, que tú digas yo voy a evaluar el trabajo. Tiene que evaluarte el gobierno federal. Y tiene que involucrarse también el gobierno federal en acciones específicas para erradicación de la violencia. Correcto. Sí, el país es muy diverso. El país regionalmente funciona de forma diferenciada. Tendremos que generar condiciones para visibilizar el problema tan específico como se da en las regiones y poder traducir el mensaje propio como el tema del abuso en los niños, como el tema del famoso HeForShe que estuvo el año pasado sonando. Correcto. Estrategias definidas y claras, además impactantes para que la sociedad ponga atención en el tema, se involucre con su estado y podamos hacer la sinergia necesaria para erradicar las cosas. Flor. Claro, ahí está, voy a colocar el tema. ¿Crees que debería participar la sociedad civil? A mí me parece fundamental que la sociedad civil organizada le dé seguimiento a la implementación de la alerta de violencia de género. Un indicador muy importante es, claro que esta alerta corresponde a una temporalidad, sin embargo, los feminicidios han seguido y han seguido en aumento. El mapa de violencia feminicida en el estado de Morelos pasó de los ocho municipios a nada más nos faltaron dos municipios que en Morelos tuvieran casos de violencia feminicida. Entonces, por un lado me parece que se tiene que tener la alerta, pero a la par tienen que tener una política de vida libre de violencia estatal y coordinada con los municipios y ahí donde la sociedad civil tenemos que estar involucradas para poder contribuir a que la prevención, la atención, la sanción y la erradicación realmente sea una realidad. Un indicador muy importante para saber si se levanta o no la alerta de violencia de género pues es si tenemos o no aumento de casos de violencia feminicida. Recordemos, la violencia feminicida es el asesinato en contra de una persona por el solo hecho de ser mujer, por razón de género y se constata en la manera en la que el homicidio fue llevado con violencia, tortura, abuso sexual, propio del género de la víctima en este caso. Mujer, por eso de ahí feminicidio. O sea, no es cualquier asesinato porque he escuchado en cantidad de argumentos de hombre, a nosotros nos matan igual o más. Las víctimas de los asesinatos en contra de la lucha contra la delincuencia organizada o cualquier equis cantidad de dimensiones. Dicen, a los hombres nos matan más. No, no, pero a las mujeres las matan por el solo hecho de ser mujeres. Sí, no es un solo hecho, ¿verdad? En primer, a mí me gustaría comentar, no es un solo hecho, no es tan simple. Ok. Es, estamos hablando de seres humanos, de mujeres. Entonces, el feminicidio se da por una condición de diferencia en donde los hombres matan a las mujeres por ser mujeres, por esa diferencia de menos. Hombres matan a mujeres. Hombres matan a mujeres. Si los hombres se matan entre hombres, pero el tema del feminicidio sí tiene también las características que son hombres matando a mujeres. A mujeres por su condición de género, por una condición de género que no es por el simple hecho porque hablamos de seres humanos. Sin embargo, como bien lo comentas, no todas las muertes violentas de mujeres son feminicidios. Entonces, nos encontramos en que efectivamente en el Estado hay un considerable, lamentablemente, número, por hablar de casos, no por ponerles un número, porque hablamos de personas, lamentablemente, pero un número considerable de muertes de mujeres que pierden la vida en forma violenta. Pero no todos los casos y no nos encontramos ante todos ellos en feminicidios. A decir de la Fiscalía del Estado, el mayor número de muertes violentas de mujeres son homicidios, no son feminicidios. Entonces, nos tendríamos que poner en un contexto de análisis de carpeta por carpeta para darnos cuenta en qué caso nos encontramos ante un verdadero hecho de feminicidio y en cuáles no. Nos ha sucedido, inclusive, donde la Fiscalía del Estado nos ha reportado que lleva a justicia, a tribunales, un caso de una mujer que perdió la vida como feminicidio y poder judicial reclasifica delito y sentencia como homicidio. Entonces, es un proceso de investigación, es un proceso de acceso, inclusive, a la justicia, donde tiene que cambiar la forma, como lo han comentado las compañeras, de que todas y todos visualicemos esta desigualdad que hay, inclusive, hasta en la impartición de justicia. Correcto. Yo creo que... Doctora. Sí. Sonia. Sí. Hola. Hola, adelante. Yo creo que es muy relevante todo lo que ustedes han comentado. Pero yo quisiera poner el dedo sobre un punto particular, que es la transparencia y el acceso a la información. Preparando la intervención, el día de hoy me di a la tarea de revisar el Censo de Procuración de Justicia Estatal 2015 y aparecen que durante el año 2015 se abrieron 20 carpetas de investigación por feminicidio. Y digo, bueno, vamos a ver, ¿no? Digo, ¿por qué? A ver qué sucede en el Censo de Procuración de Justicia del año 2016. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que en el Censo de Procuración de Justicia del año 2016, esas estadísticas no están desagregadas por sexo. Entonces, yo creo que es una cuestión como relevante el que desde las distintas instituciones, a todos los niveles, porque cheque estos censos de procuración de justicia que están en la página web de INEGI y que acaban siendo un instrumento de uso cotidiano para los que hacemos investigación sobre violencia contra las mujeres. Y esa información no está. Tampoco, por ejemplo, está en el sistema nacional ejecutivo. Tampoco tenemos ese tipo de información. Entonces, yo creo que es como importante el contar con ese tipo de información, por un lado. Y por otro lado, creo que también es importante todo el trabajo que se está realizando sobre capacitación a peritos, a agentes ministeriales, al personal tanto de procuración como de impartición de justicia, porque en ocasiones no es cuestión de que no haya habido un feminicidio como tal, sino que hay en ocasiones que la persona no tiene los elementos suficientes para poderlo identificar como tal. Entonces, tenemos un baile de cifras, pero este baile de cifras está vinculado por un lado a la opacidad en el acceso a la información y por otro lado a estas situaciones que no sabemos exactamente si son catalogadas como tal delito o como tal. Nos queda muy poco tiempo para despedir el programa. ¿Cuáles serían dos cosas, dos cosas y nada más, que podrían reconocer o reclamar de la actual situación de combate a la violencia de género contra la mujer en el Estado de Morelos? Rápidamente para terminar, que sea tanto apoyo como reclamo de siguiente trabajo. Reto y perspectiva. Bueno, indudablemente tenemos muchos avances como Estado y como institución. Efectivamente tendremos que seguir viendo qué impacto tienen los trabajos que se están haciendo para ver cómo vamos actualizando nuestros programas. ¿De actualización? Sí, y permanencia en la idea de cero tolerancia en la violencia en contra de las mujeres. Es muy importante esa tarea. Bueno, yo desde la comisión les puedo decir, es un logro tener una resolución, la primera resolución dictada por el Estado mexicano, en donde la Secretaría de Gobernación reconoce al Estado de Morelos un avance sustancial y un cumplimiento en favor de los derechos fundamentales de las mujeres. El reto sin duda es enorme, nos queda mucho trabajo por hacer. Y como lo comentaron en días anteriores el secretario de Gobierno, mientras haya una mujer violentada en el Estado, estará el gobierno tratando de proteger sus derechos fundamentales. Yo me iría con dos palabras, que sería transparencia y participación. Estas dos necesitamos que la sociedad civil participe en este seguimiento, a esta implementación para hacer realidad los derechos de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencia. Perfecto. Y como siempre, terminando el bloque, doctora Sonia, cerramos el programa contigo. Pues a mí me gustaría dos cosas. La primera, una conceptualización amplia de la violencia, porque la mayoría de personas cuando pensamos en violencia, pensamos en violencia de pareja. La violencia de pareja es solamente una expresión en un contexto de relación. Pero la violencia hacia las mujeres, la violencia de género hacia las mujeres, se produce en otros ámbitos. Se produce en el ámbito laboral, se produce en la calle, se produce en su relación con las instituciones. Simplemente pensemos en la imposición de métodos anticonceptivos en contra de la voluntad. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que me gustaría comentar es estos avances formales en el diseño e implementación de políticas públicas que han reconocido y el reto de evaluar. Insisto en eso. Y la tercera cosa, ya rápidamente, es la necesidad de destinar más recursos. Estamos pidiendo al Estado que atienda la violencia de género, que atienda otras expresiones de violencia, pero con cuántos recursos. Y me gustaría hacer esta reflexión de que se necesitan recursos. Porque las políticas públicas pueden quedar súper bien en el papel, pero si no hay recursos para implementarlas, se quedan en una cosa que me voy a atrever a llamar populismo de políticas públicas. Magnífico. Transparencia, reto, avance. Pongan su boca donde está el dinero y hagan las cosas como tiene que ser. Este es un gran exhorto para el gobierno del Estado de Morelos, para también la Secretaría de Gobernación, que tiene un trabajo importante en involucrarse en eso, porque si todas y todos somos parte de una misma sociedad, la violencia de género nos afecta a todos, porque hay una idea de mundo compartido que no puede tener cabida la violencia en sus distintas dimensiones. Mi nombre es Antonio Tolini y esto fue El Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. Y en esta ocasión fue la alerta de violencia de género contra la mujer en el Estado de Morelos. Gracias. 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 Gracias.